El coctel de curil es más grande del mundo ha sido elaborado en El Salvador. El megacóctel fue parte del sexto festival del curil que se realiza en Puerto El Triunfo, municipio de Usulután. Han trabajado alrededor de más de 70 personas en la elaboración, en el picado de los vegetales y la apertura también de las conchas. Alrededor de más de 2.000 personas van a poder degustar este coctel, completamente gratis, para todos los turistas. Las nueve horas de abrir conchas y picar vegetales dio como resultado una degustación masiva de los asistentes al evento. Aquí con todo disfrutando, está delicioso. Primera vez que asisto aquí al festival y pues por lo que estoy viendo está muy hermoso, muy bonito todo. ¿De dónde dice? De San Francisco, California. El festival se realiza el último fin de semana de julio y tiene la participación de diversos platillos hechos con curil. España, de Estados Unidos, chinos, de todos lados vienen y les gustan a todo el mundo. Mixtas, solo de curil y solo de camarón y solo de pescado también. Con quesillo y vegetales. En el restaurante La Mariscada, local número 3. Solo le falta la terminación, hay algunas otras conchas y ya queda terminada. Llenito y creo que sí, hemos tenido una buena aceptación. Aquí están las puertas abiertas para que venga cualquier turista de todo el mundo, porque el malecón siempre va a estar activado, aquí que vengan a degustar. Porque con este festival nosotros invitamos a los turistas de la capital para que se vengan a pasar las fiestas agocinas a Puerto del Triunfo. Informo para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.